Un joven de unos 25 años murió tras ser atropellado en el cruce de Limón. Las circunstancias del accidente no están claras, pero se cree que el camionero ingresó por una zona que no debía al área de parqueos del muelle de Limón Centro. El ciclista iba por su vía pasando el cruce por la línea férrea en sentido Limón-San Juan, mientras que el pesado iba en sentido San José-Limón. Se traslada a la unidad policial y encuentra una persona obscisa y las personas son un poco fuertes de carácter. Por lo tanto, nada más controlamos la escena para que llegue el organismo de investigación judicial y el fiscal a levantar la persona, o sea, los restos que se encuentran en el lugar. ¿Hay una persona detenida en el momento o custodiada nada más? Por el momento está custodiada, ya el fiscal indicará cuál es el procedimiento. Según está estipulado, los camioneros deben pasar el cruce y avanzar unos 50 metros de los semáforos para ingresar al predio o parqueo del muelle. Pero el conductor de este camión aprovechó que no venía ningún carro e ingresó por el cruce hacia Caguita, sin percatarse de que en esa vía venía el joven ciclista. Al llegar las unidades de rescate no había nada que hacer por el joven, ya que no presentaba signos vitales. Testigos indicaron que el joven era vecino de Barrio Backtrack, en San Juan.